Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son la breve del sector porcícola de esta semana. En México se consumen en promedio 8.6 kilos per cápita de carnes frías y con índice de autosuficiencia en producción del 97%. Este es un sector que produce al año más de un millón de toneladas entre salchichas, jamones, tocinos, mortadela y hasta longaniza. Una nueva vacuna contra la fiebre porcina africana en Vietnam promete alivio a la presión que ejerce el virus en la porcicultura mundial. A este fármaco, con efectividad de entre 80 y 100%, le hace falta probar su eficiencia en un escenario endémico. En la Cámara de Diputados han hecho un llamado a que la Ley General de Bienestar Animal quede aprobada antes del 15 de diciembre, que concluye el periodo legislativo. Los recursos, señaló el diputado José Ambrosio, no son un limitante, pues su implementación a nivel federal, estatal y municipal no tendrá un impacto significativo en lo económico. Luego de que trascendiera que Smithfield Foots entraría a la Bolsa de Valores de Estados Unidos el próximo año, en la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos salieron a decir que esto es mera especulación y que esto es un hecho que se analiza con frecuencia, pero aún no hay nada concreto. También en el tema vacunal en China reportaron que un prototipo de vacuna demostró eficacia de 100% en protección para los cerdos contra la fiebre porcina africana. Aún y esto, se detalló que el camino es largo para una futura comercialización. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.